Música 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 Que si tú me quieres no me has olvidado Que si tú me quieres no me has olvidado Las casinos y ya no te has de pasar A tu linda sala si te debes estar Eso Comenzamos de descuento que yo no voy a confiar Las damas quedan llorando como yo lloro con ti Comenzamos de descuento que yo no voy a confiar Las damas quedan llorando como yo lloro con ti Comenzamos de descuento que yo no voy a confiar Las damas quedan llorando como yo lloro con ti